Música Esto es parte de lo que la población disfrutará este domingo 11 de diciembre con el tradicional concierto de Navidad de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. La actividad será a partir de las 6 de la tarde en el Centro Victoria en Barrio Morazán y la entrada es gratuita. Estarán presente el coro de bronces, la brunca jazz, la orquesta sinfónica y el coro navideño. Día 11 de diciembre tendremos el concierto navideño con coro y orquesta. En este concierto estamos esperando conformar un coro de más de 100 niños y jóvenes acompañados por la orquesta que es de aproximadamente 30 músicos y este concierto lo estaremos realizando en el Centro Victoria domingo 11 de diciembre a las 6 de la tarde y también completamente gratuito para el disfrute de todas las familias. Muchos años fue en la catedral, luego en el 2018 y 2019 lo hicimos en el Centro Victoria. 2020 y 2021 por la pandemia no pudimos realizar el concierto pero nuevamente con muchas expectativas estamos preparando todo para que sea un gran concierto para la Navidad y para que lo disfruten todas las personas de Pérez Celedón. ¿Música navideña? Completamente navideña. Viva la magia de la Navidad con los grandes talentos artísticos que tiene la Escuela de Música Sinfónica.